Muy bien, señores jueces, tomen nota por favor de los números que disputan el título absoluto. Son las ganadoras de la categoría con los números 18 y 20. Y muy bien, luego llamamos a las competidoras que por derecho propio y haber ganado un campeonato en su categoría o absoluto van a disputar este título. Primero, las ganadoras de la categoría senior, competidora con el número 18. Gracie Torres. Luego llamamos a la ganadora de la categoría master, competidora número 20, Ana Bardales. Ahora llamamos a las ganadoras de otros campeonatos que por derecho propio compiten acá con el número 23, Arlet Pomacaja. A ver, por favor, no ingresen todavía hasta hacer llamadas. Número 23, oficiales de enlace y plataforma, un momentito. Número 23, Arlet Pomacaja del Team Sagastegui. Número 24, Cintia Soto, Musselson de Cusco. Número 25, Jessica Baldión del Genesis Gym. Número 26, Madeline Molina, Imperium Yim de Arequipa. Señores jueces, señores jueces alternos y que están haciendo el test paper, en el absoluto se juzgan todas las posiciones. Juzguen todas las posiciones. Acá tenemos premiación para dos primeros puestos en lo que es el premio de los auspiciadores. Juzguen todas las posiciones. Muy bien. Toda la categoría de frente a los jueces. Juzguen todas las posiciones. Tengo otra, pero... A ver, un momentito. Cuarto de giro hacia su derecha. Sigue girando. Cuarto de giro hacia su derecha. Continúen girando. Cuarto de giro hacia su derecha, mostrando su perfil derecho. Ahora de frente a los jueces. De frente a los jueces, por favor. Vamos a cambiar posiciones. Competidora 26 con la competidora 18. Rota en posiciones. Competidora 25 con la competidora 20. Competidora 24 con la competidora 23. Tres. Muy bien. Cuarto de giro hacia su derecha. Continúen girando. Continúen girando. Continúen girando. de frente a los jueces. Muy bien. A ver, oficial de plataforma, ordene a las competidoras en la parte posterior del escenario correlativamente, tal cual han estado competidoras a la parte posterior del escenario. No está en... Iniciamos el desplazamiento con la competidora 18. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a su posición inicial, competidora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! decisión unánime de los jueces, gana la categoría en el selectivo nacional el absoluto Body Fitness la competidora con el número 20 Ana Barlarles del Team B Fit ¡Gracias! A ver, estamos esperando la premiación queremos continuar con el evento recordamos por favor que tienen que tomar asiento señores que están en la parte lateral ese señor con la cámara fotográfica tome asiento de igual manera ahí por favor tomen asiento señores o diríjanse a otra locación no podemos continuar muy bien premia premio principal de la categoría Body Fitness Fitness Pro con 1500 soles adelante con la premiación muy bien muy bien ahora sí un aplauso para la categoría categoría Body Fitness en la versión del título absoluto muy bien gracias 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 Gracias.